Hoy fue un día muy importante, desde muy temprano, salió del cuartel de Matamoros, Roxana Valdetti llegó a la sala de audiencias de mayor riesgo de la torre de tribunales y allí tuvo su audiencia de primera declaración. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El Ministerio Público le leyó a Roxana Valdetti los motivos de su captura. Según el endo investigador, la ex vicepresidenta sabía sobre el trabajo de la estructura de la línea e incluso estaba encima de su ex secretario privado, Juan Carlos Monzón, como jefe operativo de la organización. Valdetti recibía hasta el 50% junto con el presidente y ella contribuyó a que la línea se apropiara a más de 28 millones de quetzales. Habiendo usted, en su calidad de vicepresidenta de la República, tenido conocimiento pleno de la actividad ilícita realizada por esta organización criminal, colaborado para que esta pudiera colocar personal dentro de la administración tributaria a fin a la organización criminal, para que esta pudiera cumplir con sus audiencias ilícitas y recibido por su participación un porcentaje que compartía con otra persona, que correspondía por lo menos al 50% de lo recaudado ilícitamente en las ciudadanas principales del país, lo que las colocaba aún por encima del señor Juan Carlos Monzón Rojas, quien ejercía funciones de líder operativo. Se ha determinado su participación en la organización criminal durante todo el tiempo de vigencia de la misma, es decir, por lo menos desde el 8 de mayo del año 2014 al 16 de abril del año 2015, periodo en el que la organización a la que usted pertenecía permitió el ingreso anómalo de por lo menos un 1.561 contenedores amparados por igual número de declaraciones aduaneras, lo que permitió a la organización criminal que usted integra percibir anómalamente en calidad de colas o sobornos por lo menos la cantidad de 28.556.000 quetzales exactos. El MP la señala de tres delitos. Por lo que dichas acciones a usted imputadas encuadran en los tipos penales de asociación ilícita regulado en el artículo 4 de la ley contra la delincuencia organizada, casos especiales de defraudación aduanera regulado en el artículo 2 literal N de la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero y el delito de cohecho pasivo regulado en el artículo 439 del Código Penal. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Hablemos de Audiencia Valdetti, como nuestro primer tema de la noche, nos dicen a través de las redes. Audiencia Valdetti, terminarán hoy todas las escuchas, ¿no? Tenía entendido que de último iban las que más implicaban a Valdetti. No se suspendió la audiencia y se reabrirá el día de mañana. Sonrisa nerviosa, semblante de asustado, atrapada. Sus expresiones revelan lo que pretende callar. Está contra las cuerdas. Jorge Méndez nos dice, con plena certidumbre, el juez debe de comenzar con ligar a proceso a Valdetti. Este es el último paso, es lo que nos plantea. Saca esta fotografía de Fo. Javier nos dice, todas estas anomalías. Matamoros, ausencia de grilletes, apesta a privilegios. César Ponce, y qué casualidad que hasta Matamoros ahora es unisex por medio de un acuerdo ministerial de emergencia. Elena, nos merecemos algo mejor. Y Suseli, que no tiene privilegios, dicen, hay quienes piensan que aún nos pueden dar a tol con el dedo. Qué mal de verdad. Bueno, hay que tomar en cuenta también que hoy se ha dado la renuncia de más ministros de Estado, luego de lo ocurrido el pasado fin de semana. Y, bueno, parece que se acaban los caminos. Mario Rosales, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos, Ana Lucía y toda la audiencia de las 10 p.m.? Y con el hashtag audiencia Valdetti. Bueno, hay que empezar a hablar que ha sido un hervidero este país desde el pasado viernes. Creo que el fin de semana muchos no dormimos. La población estuvo realmente muy atenta, sobre todo en la madrugada del día domingo, que era lo que estaba pasando. Sonaba muy fuerte el rumor de la demisión de Otto Pérez Molina, luego el mensaje de ayer y hoy, digamos, que la imagen de Roxana Valdetti llegando a la torre de tribunales es la fotografía que enmarca a este gobierno. Es la fotografía que enmarca a lo que se metió Otto Pérez Molina, porque nadie es que lo esté, digamos, sentenciando, sino que es a lo que solos llegaron. Pues porque Roxana Valdetti, al verle el rostro, los ojos, es una cara completamente descompuesta. Desde que ella salió del centro médico el día viernes y va en esta camioneta, es que ni siquiera... O sea, esa imagen de una Roxana Valdetti acuclillada en las piernas de una mujer policía nos habla completamente que no es capaz de ni siquiera levantar el rostro. No es capaz ya ni siquiera de levantar la cara. Ahora, entrando a la audiencia del día de hoy, pues bueno, hay que empezar hablando, tal y como dicen algunos tweets, hay privilegios. Roxana Valdetti sigue teniendo una injerencia y una influencia, digamos, medianamente considerable. Porque cómo es posible que tal y como dijeron muchas personas el día viernes era ilegal su traslado a Matamoros, cómo es posible que el día de hoy salga un acuerdo gubernativo donde, como igual también lo decía un tweet, ahora resulta que sí es permitido que en Matamoros hayan hombres y mujeres, reos y mujer. Que no hay condiciones construidas. Claro, que no hay condiciones. Incluso la jueza que ejecutó la exhibición personal el pasado domingo... No pudo explicar cuáles eran las condiciones. Ella sí dijo que ella no estaba dentro de Matamoros porque ni siquiera había condiciones para que ella estuviera y que estaba Roxana Valdetti en un área que se había condicionado de último momento para que ella llegara. Y hoy nos topamos con la sorpresa de un acuerdo ministerial sacado de la manga, hecho a la medida para que Roxana Valdetti esté en Matamoros de forma legal. A eso también hay que sumarle, Juan Carlos, el excesivo, porque es un excesivo operativo de seguridad en la torre de tribunales. Yo me pregunto, quizá, pero ni siquiera, ni siquiera cuando estos terroristas de alta peligrosidad de Al-Qaeda son llevados ante juez, es que es absurdo. Estamos viendo escenas absurdas. O sea, ¿por qué tanto elemento de seguridad? Yo no sé si ustedes pudieron notar las imágenes que transmitimos acá en vivo. O sea, tres anillos, tres anillos de seguridad en el catorciavo nivel en el Tribunal V de mayor riesgo. ¿Para qué? O sea, ¿a cuenta de qué? Es una cosa de verdad ridícula, excesiva. Y entrando ya, digamos, a lo que pudimos observar y lo que pudimos escuchar, el desencaje total del rostro de Roxana Valdetti cuando escuchaba las interceptaciones telefónicas presentadas por la Fiscalía y por la Comisión Internacional contra la Impunidad, sobre todo cuando se escucha la voz del presidente de la República. Más adelante vamos a abondar en eso. Pero yo pudiese empezar que esta audiencia Valdetti, la primera de declaración, inicia con privilegios, inicia de una forma ilegal, porque hoy se saca del acuerdo ministerial de la manga para que ya pueda estar en Metaboros. Y lo fecharon 21. Claro, claro. Y tercero, pues aquí habrá que indagar más con el señor Felipe Bacchach. ¿Por qué? Aunque él ya dijo hoy en la tarde-noche que son los protocolos que se siguen en la torre de tribunales, pero por favor, o sea, de verdad, es una exageración. Y esto, a cuenta de que llevarla a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Y ni saben otro detalle que nuestra compañera Carolina Quiñones acotaba muy bien hoy en la mañana. Roxana Valdetti ya estaba sentadita ahí a eso de las 6 y media perfectamente maquillada y peinada. Permitieron que entrara su estilista personal a Metaboros a arreglarla. Es que, veamos, ¿no? Vamos a las redes. Estamos esta noche con Audiencia Valdetti, como nuestro hashtag. Nos dice, a través de ella, Astrid, ¿dónde está Juan Carlos Monzón? Buena pregunta. Intenta que tengamos compasión al escribir El Padre Nuestro. Esta señora no tuvo compasión por los niños con hambre o sin medicina. Hugo nos dice, se quiere hacerla loca, fingió mirada perdida y escritura frenética repentiva. Nos dice también Narda, en todas las entidades del Estado merece que todos salgan. Y entre gente nueva y honrada, Eric nos dice, seguramente trasladarán a la exvice en carro particular porque no hay dinero para transporte en patrulla. Ana Lucía Maceredos, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Mario, a todos los que nos acompañan en esta ocasión en a las 10 p.m. Un día bastante agitado. Iremos dividiendo la discusión de todos los hechos que sucedieron en este día. Pero iniciemos con lo primero, con el resumen de todo lo sucedido en esta audiencia de primera declaración que, dicho sea de paso, Valdetti no declaró. Hay que tener también en cuenta que esta era una audiencia que se tenía prevista que iba a durar demasiado tiempo. Esto a raíz de la gran cantidad de escuchas telefónicas que se sabía que ya tenía la CICIG y el Ministerio Público a raíz de diferentes anuncios, pruebas que se habían realizado y también las solicitudes de antejuicio desde hace muchísimas semanas atrás. Hay que iniciar, sin duda alguna, hablando de este acuerdo ministerial que es completamente expedito, inesperado, exprés, como bien lo decía una de las personas de nuestra audiencia, que surge solo con el fin de darle un privilegio más o una protección que no se le da a cualquier persona a la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti. Esto comprueba, una vez más, que ella sigue teniendo injerencia en la toma de decisiones dentro del gobierno. Demuestra, además, que no le importa demostrar, además, que los privilegios se le están dando. Esto a raíz de que no solo el hecho de este hecho de demostrar que le están habilitando un nuevo lugar que no es el que ha sido creado para que lleguen mujeres a ese lugar. Estamos hablando de una cárcel completamente diferente. O sea, allí no había espacio para Roxana Valdetti y sí, conforme a la ley, siguiendo los pasos y todo lo que el mismo ordenamiento jurídico guatemalteco establece, ella no tenía que ir a ese lugar. Además, se hicieron demasiadas artimañas desde el momento en el que ella estaba saliendo del hospital al momento en que se declara que ella ya está sana, que ya no tiene ningún impedimento de salud y aún así estaban buscando de qué manera se le enviaba al hospital militar. A raíz de este privilegio, vemos uno más. Cuando ella sale de torre de tribunales, porque ya muy bien Mario ha comentado los puntos que yo también quería hacer ver de lo que se pudo denotar en esta audiencia, ella sale sin esposas. Sale sin esposas. ¿Por qué ella es desde ya considerada inocente si fuera un mensaje que se pudiera interpretar? ¿Y por qué a otra persona que puede cometer cualquier clase de delitos o que todavía no se sabe si lo cometió, sí sale de esa manera? Están protegiendo el orgullo de Roxana Valdetti, que nuevamente decimos, comprueba que ella sigue teniendo injerencia en las autoridades y que si no es ella, pues alguien más está queriendo protegerla. No digamos además la postura que observamos de Roxana Valdetti durante toda la audiencia. Ella estaba casi que encorvada en su silla por momentos. Cuando inicia esta audiencia, ella está cabizbaja, no voltea a ver en ningún momento. Es por eso que ella empieza a escribir, escribir, escribir y escribir. Y es cuando ya los fotógrafos, que dicho sea de paso, no hay que llevárnoslas muy de inocente. Roxana Valdetti sabía, porque es comunicadora, que los fotógrafos tienen su equipo con lentes que van a poder captar cualquier detalle de lo que ella estuviera escribiendo. Es decir... Ella estaba mandando un mensaje. Totalmente. Eso es así. Está diciendo, está demostrando obviamente el miedo, pero además también lo hace para encubrir la otra acción que estaba realizando en ese momento Roxana Valdetti durante la audiencia y que denota nuevamente esta postura de ella, que aún es muy parecida a la del presidente de la República, que es retadora en algunos actos. Porque ella estaba anotando cada uno de los números telefónicos que se estaban presentando de las escuchas, como quien dice, voy a corroborar si fuiste vos, voy a corroborar si fue tal, voy a ver si de verdad es tal persona. Y desde ya empieza a enviar entonces un mensaje en cierto punto intimidatorio. Solo una observación. También los fotógrafos, los colegas de prensa de los medios escritos, captaron un momento donde está Roxana Valdetti almorzando comida rápida y no que tenía problemas intestinales y no que tenía problemas con la presión. O sea, si alguien está sumamente delicado de salud, no ingiere este tipo de comida. Uno. Dos. También deja mucho que desear lo que decían sus abogados el día de viernes, que había perdido peso, que estaba... Yo realmente la vi tal y como... Yo solo la vi como que si no había dormido durante varios... Claro, sí. Y que estaba angustiada. Su sobra... Su sobra... Su sobra... Su sobra... Su sobra... Su sobra... Exacto. Y otro punto que es importante es ver la actitud de Roxana Valdetti al momento en el que estaba escuchando todas estas llamadas telefónicas interceptadas por SICIG y Ministerio Público. Al inicio ella no demostraba nada. Estaba completamente cerrada en escribir allí el Padre Nuestro, los números, lo que quisiera, los mensajes, cualquier otro recordatorio o anotaciones. Parecían un inicio de cosas que ella quisiera como jalar argumentos para su próxima declaración. Sin embargo, no lo hace. Pero más adelante empieza ya ella finalmente, después de pasadas quizás dos horas de la audiencia, porque la vi completa, y empezamos a observar que ella finalmente empieza como a negar con gestos a sus abogados y a las otras personas allí como haciendo ver que eso es incorrecto lo que están diciendo. Entonces, ¿por qué no se atrevió a declarar, señora ex vicepresidente de la República? Si de verdad se considera inocente, tuvo que haber dicho algo. Pero hay más detalles, Juan Carlos. Sí, durante esa misma audiencia de primera declaración salió un manuscrito donde se menciona el nombre de Eric, Ministro de Energía y Minas, seguramente haciendo referencia al presidente del Grupo A, Eric Archila de ESA. También se habla del Ministerio de Defensa y hacen referencia al nombre Manuel, seguramente refiriéndose al caso de Manuel López Ambrosio. Se habla de una serie de aportaciones o de recibir dinero. Hay dos versiones al respecto. La primera es que es una aportación para la compra de un helicóptero Bell Ranger 402 que fue inmovilizado, que estaba en los hangares del aeropuerto internacional. Y, pues, hemos preparado esta nota, se la voy a presentar y luego, por supuesto, que lo vamos a discutir. La audiencia de primera declaración de Roxana Valdetti, el Ministerio Público, mostró una nota en donde se ve escrito a mano el nombre de varios exmiembros del gabinete de Otto Pérez Molina. Entre ellos se hace referencia al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Defensa, Cartera de Energía y Minas y el Ministerio de Comunicaciones. El Ministerio Público ante el juez no explicó si se encuentra en curso una investigación sobre los mencionados. El exministro de Energía y Minas, Erika Archila, presidente de Grupo A, se refirió al tema. Enterado de la información que fue presentada hoy por el Ministerio Público en audiencia judicial y la cual presuntamente hace alusión a mí, quiero expresar que me encuentro en toda la disposición de someterme a ser investigado por esa institución en todos los aspectos que juzgue conveniente. Canal Antiguo intentó obtener sin éxito la versión de los otros mencionados. He de decirle al respecto que, por supuesto, allí está la nota a la cual se hace referencia. Se habla también de que habrían dos formas de interpretación. Ya le decía, una que fue dinero recibido por parte de los funcionarios y otra se habla de que habría sido una aportación para la compra de este helicóptero. He de entender también que la Fiscalía Especial del Ministerio Público, adscrita a CICIC, pues no tiene los elementos del rastreo del dinero. Saber de dónde salieron los fondos y a dónde fueron a parar y que por eso no ha emitido órdenes de captura en contra de las personas que podrían estar mencionadas dentro de este manuscrito. Mario. Sí, aquí Juan Carlos hay que partir de que este, digamos, escrito que se encuentra en la casa de esta tabla, que se encuentra en la casa de este alias ECO, pues hasta el día de hoy el Ministerio Público no ahondó, no entró a explicar, bueno, qué valor se le está dando dentro de esta primera declaración, ni entró a dirimir realmente por qué la presenta. Si partimos de estas dos versiones, pues creo que acá lo que procede es el sometimiento al sistema de justicia y el sometimiento a los centros de investigación. El señor Erick Archiel, ex ministro de Energía y Minas, ya lo expresaba allí en un comunicado que el Estado no ente a que los centros de investigación se ponen a disposición del Ministerio Público, seguramente de CICIC, y de rendir cuentas a la justicia. Y eso es realmente lo que uno, cuando uno no logra entender este atrincheramiento del presidente Otto Pérez Molina, porque en primer lugar al presidente Otto Pérez Molina no se le está condenando ni sentenciando. Lo que se le está pidiendo al presidente Otto Pérez Molina es que se someta precisamente a una investigación para dirimir si todo lo que está presentando la CICIC y el Ministerio Público llega a un momento que sí hace motivo para una persecución penal. En este caso de estos exfuncionarios, ex ministros que aparecen en este papel, la investigación tiene que seguir y la justicia se tiene que aplicar y esto no lo podemos obviar. Quien, así como el señor Archila o el otro señor Juan de Dios que aparece ahí. Juan de Dios Rodríguez. Juan de Dios Rodríguez tendrán que explicar en su momento. Se defiende la gobernación también, ¿no? Tendrán que explicar en su momento qué pasa ahí, por qué aparecen esos nombres en ese papel en la casa de este alias Humberto Eco. Entonces, esto tiene que ser así, Juan Carlos, porque si no, si de verdad se empieza la gente a trincherar, como lo está haciendo Otto Pérez Molina, al final el presidente lo que está evidenciando es temor y miedo. Simple y sencillamente temor y miedo. Así que esto se tendrá que dirimir, someterse quien se tenga que someter a la justicia, se tendrá que dirimir si hay un delito que perseguir y si alguien incurrió en un delito, pues tendrá que pagar la condenada que se le tenga que imponer. Ya habrá que ser claros en el sentido de que en este espacio le hemos dado valor a las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y del Ministerio Público, incluyendo la estructura criminal conocida como La Línea. Aquí sale ese documento dentro de esa misma investigación, desacreditarla sería faltar a la honra. Ana Lucía. Juan Carlos, Mario, este es un tema sin duda alguna que para nosotros es difícil y quiero iniciar diciendo esto porque muchos han empezado a escribirnos directamente a nosotros, a la cuenta del canal y demás, exigiéndonos que hablemos del tema, queriéndonos restar a nosotros credibilidad si no abordamos el mismo. Y por supuesto que es un tema difícil de abordar porque trabajamos y prestamos un servicio a una empresa en la cual uno de los accionistas es uno de los implicados, o más bien sindicados en esta ocasión, que se está hablando de que pudiera haberse beneficiado y se hace en el contexto de un polémico caso, que es la estructura de la línea. Ahondando un poco más en el tema y diciendo esto, lo hago por el simple sentido que muchas personas, digamos lo que digamos, van a seguir criticándonos, pero de igual manera nosotros queremos hacer ver lo que pensamos, lo que analizamos con base a todos los hechos que se han presentado hoy por medios de comunicación, así como lo hemos hecho en cualquier otro caso. Dicho esto, quisiera partir señalando que estos documentos que fueron encontrados en la casa del señor González, en este papel habla de una palabra, entrega. ¿Entrega de quién? Que eso es lo que no ha determinado el Ministerio Público de la FECI. No, y es por eso que no tenemos que precipitarnos en hacer alguna clase de conclusión, más sí analizar lo que implica todo el contenido de esos documentos. Cuando decimos entrega, no sabemos quién entregó qué. Sabemos que hay montos de dinero, pero no sabemos si la entrega se refiere a una repartición o si se refiere a que estas personas a las que se aluden, es decir, los exfuncionarios, fueron los que entregaron dinero. Estas son las dos hipótesis, las que usted bien planteaba, Juan Carlos. Una de ellas que se refiere a que pudiera ser la repartición de dinero de la línea, y la otra que se refiere a que estos funcionarios, que no sabemos la fuente de dinero, si es de su bolsillo o bien de la cartera, que no sabemos qué es lo que quiere decir el documento, ni tampoco la fiscalía aún, porque no ha terminado con esta investigación, significa entonces que ellos lo entregarían. Sin embargo, cualquiera de los dos escenarios, a mi parecer, no son correctos. No son correctos, aunque uno es menos incorrecto que el otro. Uno es ilegal y el otro es simplemente inmoral. Pero de igual manera, deja de ser correcto. ¿Por qué? Porque si hablamos del primer escenario en el cual decimos que es una repartición de los impuestos de los guatemaltecos, es un delito. Claro. Y si decimos en el otro lado que es una repartición, quizás una contribución para la compra de este helicóptero, que es la primera hipótesis que se ha hecho saber, de igual manera estamos hablando... ¿Quién aporta una cantidad semejante? Estamos hablando de Juan de Dios Rosalíes, un millón novecientos. De el señor Archila, de setecientos mil dólares. De ochocientos mil dólares del Ministerio de la Defensa. Y así nos vamos. Son cantidades bastante grandes. Que eso hace que uno pueda cuestionar el hecho o por qué se hace y qué motivaciones hacen que uno realice esa entrega. Regresando a esa primera palabra. Sin embargo, para terminar con todo esto, no podemos sacar conclusiones todavía, porque, aunque es un papel que ha sido presentado por entes que tienen credibilidad, aún no sabemos cuál es la vinculación que quieren realizar. No se tiene todavía el análisis de parte de los fiscales del Ministerio Público que pueda detallar si tienen relación con la línea, si tienen otra relación con un caso distinto. ¿Qué es lo que se quiere decir? Este es un documento que fue tomado de la casa de Alia Celeco en estos allanamientos. No sabemos hasta qué implicaciones podría tener él. Entonces, decir ahorita que todos estos funcionarios forman parte de la estructura de la línea es todavía muy arriesgado. Así que hay que esperar que sea la Fiscalía que ha demostrado ya la capacidad investigativa y que por eso sí podemos confiar que serán ellos los que presentarán las pruebas, para que ahí sí saquemos nosotros conclusiones y podamos aquí y en cualquier otro espacio esperar también que sean los tribunales los que puedan determinar una sentencia cuando así sea. Y por eso hace imperativo que el presidente Otto Pérez Molina se someta realmente a esta investigación. Total. Porque es un helicóptero el cual, hasta donde hemos conocido, él lo ha utilizado para transportarse. Y el presidente ha negado en varias ocasiones que este helicóptero sea de su propiedad o que se lo regalaron o que se lo compraron. Por eso es imperativo que el presidente de la República se someta para dirimir, digamos, toda esta entretejido tan complejo que vamos poco a poco develando y poco a poco conociendo con cada escucha telefónica, porque al final, o sea, quedan muchas dudas en el aire. Como bien dice Ana Lucía, sentenciar, sí, son todos los ministros que tuvieron participación en la línea. O sea, hasta ahorita la FECI y hasta ahorita la Fiscalía General y la SICI, digamos, no han entrado a qué valor se le está dando a este documento y por qué lo están presentando. Ahora, vayamos a ver dónde está la plata. Claro, pero lo más importante es, yo creo también, y por eso lo reitero, es imperativo que el presidente Otto Pérez Molina se someta a la investigación y aclare el tema de todo ese dinero del helicóptero y por qué aparecen esos nombres en ese papel. Eso, y otra cuestión es que, viendo hacia más adelante y también, obviamente, hacia atrás, porque es las cosas que no se vinieron realizando, ¿cuántas veces se ha solicitado la declaración patrimonial de cada uno de los funcionarios? Aquí es cuando se demuestra la importancia de esto, porque podríamos decir, X funcionario ya tenía plata antes de ingresar y por lo tanto tiene ese dinero para hacer un préstamo, un donativo, aunque, repetimos, no sea lo correcto. Pero, ¿qué pasa con esos funcionarios que han llegado a acrecentar completamente, o más bien, a realizar una fortuna a partir de la piñata del Estado? Cuando hablamos de eso, es cuando ya venimos y decimos, no existe una plataforma para que pudiera dar esa cantidad. No hay posibilidad de quitarse los números. Así es, estamos hablando de salarios que ni siquiera siendo elegido por X cantidad de periodos presidenciales, como dictador durante tantos años, pudiera llegar a dar un donativo, porque ese donativo entonces significaría que tiene mucho más plata a su favor. Vamos a las redes y cerramos el tema. Nos dicen, a través de las mismas, tiene muchos favores que cobrar. Nos dice también la gata, curioso que en la audiencia no estaba ni su esposo ni sus hijos. Ya huyeron, Oneida. Oneida nos dice, ¿por qué la audiencia Valdetti fue trasladada sin esposas? Ya lo habíamos comentado, ¿por qué tanto privilegio? Jonathan, eso es un show politiquero. Luego le darán una fianza, arresto domiciliario, que firme un libro y el dinero no volverá. Mike, ¿a cuenta de qué? Ya no es funcionaria. ¿Cuánto cuesta esa seguridad? La licenciada Roldán nos plantea, mientras Pérez Molina siga siendo el jefe, el abuso continuará con el descaro usual. No hay que perderse. Vamos a la pausa. Estamos a las 10 p.m. Gracias, Rosario. Feliz noche. Vamos a las redes. Estamos esta noche con audiencia Valdetti, como nuestro hashtag. Werner nos dice, cuando dicen exvicepresidenta le están dando privilegios que ya no amerita. Mejor decirle ciudadana acusada. Bueno, es que realmente sí es una exvicepresidenta. Y el término correcto, en realidad, sería vicepresidenta del periodo tal por cual. Es lo que la norma le marca, pero es un tecnicismo. Todo es un show de la señora. Con privilegios no hay justicia que le ingresen al centro preventivo para mujeres. No más trato preferencial. Bastante obvio. Y la verdad indigna que la justicia de Guatemala esté siempre condicionada por el dinero. No declaró porque primero quería escuchar. Ahora prepara sus absurdas y ridículas justificaciones. Nos cerramos, Mario. Bueno, aquí, Juan Carlos, hay que, con el transcurrir de los días y la presentación de escuchas telefónicas, vamos a ir como que diviniendo un poco más de qué se trata todo este caso, la línea. Hoy, digamos que el golpe para el presidente Otto Pérez Molina es contundente. No todavía porque, digamos, se le entra a vincular de lleno, de lleno a la estructura de la línea. La Fiscalía General ha dicho que hay indicios, pero el simple hecho de escuchar a Otto Pérez Molina diciéndole al señor de la SAT que cambie ahí a una persona de recursos humanos, pero si la SAT es un ente autónomo, ¿qué tiene que hacer un presidente de la República diciéndole al presidente... Y que a esa persona sí se le vincula con la línea. ¿Qué tiene que estar haciendo un presidente dando órdenes por teléfono? ¿Me pones a fulano? Ahí, ahí hay el... A una institución autónoma, ¿no? Claro, a una institución autónoma. Entonces, ya desde ahí la cosa empezó mal. Dos, no es el lenguaje de un mandatario, Juan Carlos. Lo hablaban acá los compañeros, lo hablábamos acá con los compañeros en el estudio. No es el lenguaje de un mandatario, de un dignatario. Me cambias a ese, pero ya, ¿qué es eso? O sea, y tres, sí creería yo que vamos a seguir viendo cosas que nos van a ir destapando un poco más y aclarando a qué nos estamos enfrentando, a qué estamos hablando de este caso de la línea. A mí me sorprendió la cifra que da la fiscalía del año 2014 al 2015. En un año, 28 millones de que sale de Roxana Valdetti se pudo haber beneficiado, agenciado de esos recursos. Bueno, pues terminar diciendo que la audiencia de hoy termina cerrando muchas de las conclusiones que ya se venían sacando desde hace varias semanas. Decir que, en efecto, el presidente de la República y la ex vicepresidente Roxana Valdetti, tal como lo dijo el Ministerio Público y la CICIC, son quienes lideran la estructura de la línea. Y a partir de ello, no queda nada más que en cualquiera de los escenarios que se planteen en el caso del presidente de la República, ya sea que se apruebe el primer antejuicio planteado por Aníbal García, o que procedan con el nuevo que ha ya solicitado los entes judiciales, o que él finalmente aceptara el consejo que se dice que algunos ministros le han seguido dando en estas últimas horas, de igual manera va a tener que enfrentarse a la justicia guatemalteca. Y lo único que nosotros tenemos que esperar ahora es que cuando eso pase, los fiscales puedan presentar elocuentemente todas las pruebas y que de esa manera se pueda encarcelar aquella persona que es culpable, sea el presidente, sea la ex vicepresidente, sea un ministro en funciones, sea un ex ministro, sea un ex viceministro, un diputado o cualquier otro asesor o cualquier otro operador también de toda esta cúpula de políticos que han estado únicamente saqueando el Estado. La justicia tiene que llegar a todos por igual, no importa si sea el más alto nivel o el más bajo nivel. Al resumen. Se da la audiencia de primera declaración en el caso de la línea con implicaciones para Roxana Valdetti, ella se abstiene de declarar. Dentro de las múltiples escuchas telefónicas se presentó una donde el presidente Otto Pérez habla con el encargado de la SAC, Pyongyang y Seúl llegan a un acuerdo para ya dejar por todas, de una vez por todas, el discurso bélico de las últimas semanas. Y por fin se habla en Naciones Unidas de una reunión para tratar el tema de los derechos a favor de las comunidades lésbico, gay, bi y trans. Cementos Progreso, compartimos sueños, construimos realidades, presentó este segmento. Gracias, Rosales Mazariello Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.